Apenas salió el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos algo y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otra tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otra tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otra pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otra pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y siempre que se va regresa a mí No importa el que tiran, somos así